Ay Barrancas, como te quiero Un día ayer es la muchachita linda que se decida a quererme a mí Quiero vivir de nuevo en la Guajira, lo más contento, lo más feliz Linda Barrancas, hermosa tierra mía, todas mis melodías te las vengo a cantar Y en mis canciones dale al rancher y a todas las melodías que sus mujeres dan Yo quiero una barranquera, alguna de papayal Yo quiero una barranquera, alguna de papayal Una chica tonuevera, o alguna de oreganal Una chica tonuevera, o alguna de oreganal Todas las mujeres de mi Guajira son hermosas, bonitas Yo quiero una barranquera, o alguna de oreganal Yo quiero una barranquera, alguna de oreganal Y es necesario voy al sur y mena, me acerco a roche o a manantial Llego a to' nuevo, me subo a la sierra, hasta en costura voy a llegar Sé que en las pavas con su clima frío me tiene reservado una linda mujer Tiene barraco, un bello caserío donde viven mujeres que se pueden ver Si por allá no consigo, en la tierra y lagunita Si por allá no consigo, en la tierra y lagunita Ahí me voy pa' Campo Florido, a San Pedro y Saraita Me voy pa' Campo Florido, a San Pedro y Saraita ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué tenia esto, Emilianito! ¡Suscríbete! Ahora se pierde la tierra, no viento, llego a Pozondo, a Guayacanal De vez en cuando voy a San Francisco, a Carretalito, voy a cantar Si en sus veredas y en sus verdes campos no puedo encontrar aquel sincero amor Un día domingo me acerco al descanso cuando por la tarde esté muriendo el sol Si en ese gran recorrido quiere morir mi esperanza Si en ese gran recorrido quiere morir mi esperanza Ay, me estoy un año en Barranca hasta encontrar un cariño Me estoy un año en Barranca hasta encontrar un cariño ¡Adiós! 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 ¡Adiós!